Promoviendo Perú, promoviendo Perú Los colores de los avisos que vemos muchas veces en la carretera central sobre estas grandes reuniones de música chicha tienen un colorido especial. Todo el mundo los identifica como los avisos del mundo chicha, de la música chicha. Bueno pues, ahora resulta que también van a estar en polos. Vamos a ver. Seguimos con ideas y proyectos en la Feria de la Universidad San Martín y ahora estamos con Valeria Barrio Nuevo y Chicha Style. Cuéntame, ¿de qué se trata? Bueno, nuestra propuesta es hacer polos, pueden ser básicos negros y también blancos que reflejen la cultura peruana en sí, no necesariamente... ¿La cultura chicha? Sí. ¿Los colores de los avisos? Son frases, diferentes frases divertidas como la que tenemos ahí y que es tipo panel chicha, los paneles que todos podemos ver al pasar los carros, así que están colgados. ¿Y ustedes comercializan esto a través de las redes sociales? Claro, la idea es promocionarlo por medio de Facebook. Vamos a crear una página para captar clientela contemporánea de nosotras, pues, gente joven que tenga... Página web y Facebook. Página web y en el Facebook también. Cuéntame, ¿cuánto cuesta un polo de los negros? Bueno, de los negros está 15 soles. ¿Y los blancos? 12 soles. Perfecto. ¿Y si alguien quiere poner su frase, que tiene una frase que le gusta, te la puede enviar y tú la reproduces? Que la gente nos pueda dar sus frases en la página del Facebook y nosotros la personalizamos con cualquier modelo que quiera de polo. ¿Y si alguien quiere llamarte, que te llame al número que está en pantalla? Claro, no hay problema, que me puedo contactar por ese número y hacemos pedidos y ya está delivery. Fantástico. Ven amigos, las ideas fluyen, los chicos jóvenes las tienen y aquí hay una idea interesante, un polo de lo más llamativo con los colores del mundo chicha. Seguimos con el programa. ¿Qué les pareció? Simpáticos los polos, además con mensajes, graciosos, pícaros. Es que es juvenil, por supuesto. Y hay un segmento importante. Inclusive van a poder poner nombres de algunos de los artistas de ese mundo chicha. Y eso es promoción, por supuesto. Pero además son sus fans, son sus simpatizantes, como ustedes quieran llamarlo. Entonces es interesante como este mundo chicha ahora entra a la confección, a la ropa, al polo. A nosotros nos ha parecido muy bien, muy bonito además, muy simpático. Bueno, vamos a ver nuestro script de esta semana. Nuestro script de esta semana trata sobre el tema de la envoltura. Es que claro, dentro de todo lo que estamos viendo que tú tienes que tomar en cuenta para tener un impacto positivo en tu consumidor, la envoltura es tan o más importante muchas veces que el propio contenido. Si el producto está bien envuelto, si está bien presentado, es decir, va a ser apreciado. Y quien ve que le has puesto empeño a la envoltura va a asumir que también le has puesto empeño al producto. Y viceversa, si el producto está mal envuelto, ¿qué seguridad tengo de que le pusiste empeño, que le pusiste calidad, que le pusiste controles de calidad al producto que voy a consumir, al producto que te voy a comprar? Entonces, la unidad, envoltura y producto son fundamentales. Y mucha gente, ojo, miren lo que les digo, mucha gente falla en la envoltura. Inclusive, muchas veces hay empresas muy importantes que descuidan un poquito la envoltura. Vamos a ver un caso, vamos a comentar un caso de envoltura. Vamos a ver. Conversábamos la semana pasada acerca de envases y veíamos que los materiales del envase son importantísimos a la hora de decidir tu negocio. Igual, hoy día queremos hablar de lo importante de las envolturas. Es decir, la envoltura es clave muchas veces. Miren ustedes, por ejemplo, el efecto que ha tenido en las ventas el cambio de envoltura de algunos chocolates en nuestro mercado. El pasar, por ejemplo, de la antigua envoltura que tenía el chocolate sublime a la nueva envoltura. Han cambiado, no han cambiado la marca, no han cambiado la calidad del chocolate. No, cambiaron solamente la envoltura de un papel antiguo, un papel manteca de la época de las abuelas, a un papel aluminio muy moderno, muy brillante y que el color azul de donde está, como está escrita la marca, resalta muchísimo más. Eso tuvo un impacto impresionante en el consumidor, sobre todo, evidentemente, en el que más consume chocolates, los jóvenes. El producto se había envejecido, pero no se había envejecido el chocolate. Lo que se había envejecido era la envoltura y modernizando la envoltura se recuperó un mercado importante. Sin embargo, para el público mayor, miren ustedes qué brillante estrategia, para el público mayor han sacado el sublime vintage, o sea, con la envoltura antigua edición limitada, ¿no? Para diferenciar el producto a los distintos mercados. Pero el mercado grande, el mercado de los jóvenes necesitaba una envoltura juvenil. A eso me quiero referir. Me quiero referir al hecho de que tú tienes que saber perfectamente a quién estás dirigiendo tu producto, cuál es tu segmento de mercado, y entonces tu envoltura, que ojo, en el 90% o 99% de los casos lleva impresa tu marca, lleva impreso tu nombre, tu marca tiene que resaltar significativamente en esa envoltura, pero también tiene que tener un tipo de letra para el mercado. Si es gente joven, una letra juvenil. Si es gente mayor, una letra más clásica. ¿De acuerdo? Los colores, la combinación de colores, la información que tiene que ir ahí, la importante de las fechas de vencimiento, los registros, toda esa información tiene que estar. Pero lo más importante que tiene que estar es tu marca y el diseño, el color, los materiales que se utilicen, ¿para qué? Para acercarte y ser lo más amigable a tu segmento de mercado, lo más atractivo a tu segmento de mercado. ¿Correcto? Eso es esencial en cualquier tipo de producto. Ahora bien, si es un producto juvenil, insisto, los materiales, las texturas, los colores orientados a ese segmento de mercado. Si es de mayores, igual, siempre respetando qué es lo que le gusta, qué es lo que desea tu consumidor, tu segmento de mercado. Bueno, seguimos con el programa. ¿Les pareció interesante, no es cierto? Claro, estas cosas educativas, evidentemente, se las debemos a nuestro auspiciador especial, la Universidad San Juan Bautista. ¿De acuerdo? Ahora, amigos, un cortecito. No te vayas, que viene más. No te vayas, que viene más.